Cuando vas a comprar un electrodoméstico, ¿sabes leer la tarjeta energética o todos esos dibujos y símbolos te suenan a chino? Quédate con nosotros y conviértete en un experto. Lo primero que encontrarás es un código QR con el que podrás saber más acerca del producto que has adquirido. También encontrarás la marca y el modelo. En las nuevas etiquetas energéticas, la escala de eficiencia va desde la letra A hasta la G, siendo los electrodomésticos de clase A y color verde oscuro los más eficientes y con los que serás más sostenible. En la parte central se muestra el consumo de energía ponderado en kilovatios hora por cada 100 ciclos de lavado en el programa ECO. Y en la parte inferior, dependiendo del electrodoméstico, se incluyen mediante pictogramas sus características más destacadas. Por ejemplo, en una lavadora aparecerá la capacidad de carga, la duración en minutos y el consumo de agua en litros por ciclo en el programa ECO, la eficiencia de centrifugado y el ruido de centrifugado en decibelios. Por el contrario, en los hornos encontrarás las antiguas eficiencias energéticas. Su etiqueta muestra el consumo mientras se hornea con dos tipos de cocción, aire caliente o calor superior e inferior, y también la capacidad interior del aparato. En la casa del electrodoméstico te contamos todo lo que necesitas saber para estar siempre al día, así que si te ha gustado el vídeo dale al like.